En el capítulo 1, Lucas capítulo 1, y el verso 8, ¿cuánto dicen amén? Amén. Veamos la palabra del Señor, en el nombre de Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Sucedió, pues, que cuando él, si la hermana Gina se puso de pie, si algunos se quieren poner el pie, con mucho gusto, es la palabra del Señor. Sucedió, pues, que cuando él ejercía el sacerdocio ante Dios el orden de su ministerio, vamos a comenzar un poquito más arriba, vamos a comenzar en el verso 5. En los días de Herodes, el rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del ministerio de la casa de Abías, que tenía por esposa a una de las hijas de Aarón, cuyo nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y se comportaban irreprensiblemente, irreprensiblemente en todos sus mandamientos y en la justicia de Yahweh. Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Sucedió, pues, que cuando él ejercía el sacerdocio ante Dios en el orden de su ministerio, según la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar al templo de Yahweh a quemar incienso. Mientras toda la multitud del pueblo se encontraba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso, entonces un ángel de Yahweh se le apareció a Zacarías de pie a la derecha del altar del incienso, y Zacarías al verlo se turbó y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará a los un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y gran regocijo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande en la presencia de Yahweh. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que se tornen a Yahweh su Dios muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el Espíritu y el poder del profeta Elías, para tornar el corazón de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo íntegro. Luego dijo Zacarías al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque soy un anciano y mi esposa es de edad avanzada. Entonces el ángel le contestó diciendo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y declararte estas cosas. Y es aquí que quedarás mudo e incapacitado para hablar hasta el día en que estas cosas acontezcan, por no haber creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, pero se extrañaba que se tardara tanto en el templo. Al salir Zacarías no pudo hablarle, y se dieron cuenta que había tenido una visión en el templo, porque se comunicaba con ellos mediante muchas señas, porque había quedado mudo. Cuando sucedió que al cumplirse los días de su ministerio, se fue a su casa, y aconteció que después de esos días, su esposa Elizabeth concibió, y se recluyó durante cinco meses, y decía, estas cosas ha hecho Yahweh conmigo en los días en que me tomó en cuenta para quitar mi afrenta de entre los hombres. Dios, aleluya. Que se le queda a su lado y dígale, Jehová se acordó. Yahweh se acordó. Gloria a Dios, aleluya. Yahweh. Por eso es que me gusta la Biblia, entonces se dieron cuenta. Usa la palabra Yahweh. Aún en el Nuevo Testamento. El nombre de nuestra iglesia. Amén. Por eso fue que me gustó. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Mis hermanos, hoy vamos a ir a un viaje a Belén. ¿Cuántos quieren ir a Belén? Gloria a Dios. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Amén, yo no lo voy a contar, miren como salieron los niños corriendo ¿Qué estaba pasando con el burrito de Belén? Hoy vamos a ir un viaje a Belén observando placenteramente la historia de la Navidad que encontramos en las Escrituras Gloria a Jesús, Aleluya Este acontecimiento histórico no comenzó necesariamente en Belén ni siquiera en Nazaret comenzó, Gloria a Jesús, Aleluya, en uno de los campos de Judá allí donde vivían Zacarías y Elizabeth Gloria sea al Señor, Aleluya Bendito sea Dios Hablemos un poco de este anuncio que trae el ángel Gabriel Hacían 400 años que el Señor no hablaba aunque el hermano Alex a veces en su enseñanza bíblica aquí en la iglesia ha enseñado que a pesar de que nosotros sabemos que él no habló durante 400 años nunca se quedó callado ni se quedó tranquilo Gloria sea Dios, Aleluya Quizás no había profetas profetizando quizás no había profetas diciendo cosas pero él siempre tenía su manera de hacer llegar su palabra y sus cosas El Salmo número 19, por ejemplo, dice Gloria a Jesús, Aleluya que su palabra salió y corrió por los caminos y llegó a los confines de la tierra sin que hubiera voz ni alguien que la emitiera Aleluya No es hermoso nuestro Dios Y vamos a ver en el día de hoy cuán hermoso es nuestro Dios, Aleluya 400 años sin decir nada y rompe silencio a través del ángel Gabriel Gloria a Jesús, Aleluya para traer a la memoria una promesa que hacía dos mil años que había hecho por si acaso el nombre de esta predicación, nuestra hermana Lucy se llama Navidad, tiempos de alegría y promesa, tiempos de paz Gloria sea al Señor Así que, lo primero que quiero hacer notar es que Dios cumple su promesa ¿Cuánto dicen a mí? Dios cumple su promesa El profeta Balaam lo dijo allá en Gloria a Jesús, Aleluya En número, vamos a buscarlo rapidito Me gusta más a través de la línea cibernética porque ahí nos movemos más rápido Número, capítulo, Gloria hacia Jesús Gloria a Dios Número, capítulo 23 y el verso 19 Dice, anoten y escuchen Número, el cuarto libro de la Biblia, por si acaso Número 23, 19 dice Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer Si Él habla, ciertamente actúa Y si Él dice algo, lo lleva a cabo Amén, Gloria a Dios Voy a repetir eso Gloria a Jesús, Aleluya Dios no es un simple mortal Dios no es como nosotros Para que mienta o para que cambie de parecer Si Él habla, ciertamente actúa Dios le ha dicho algo a usted ¿Le ha dicho algo Dios alguna vez? Amén Hay aburros y le ha dado promesa Si Él habla, ciertamente actúa Y si Él dice algo, lo lleva a cabo Eso dijo el profeta Balaam Gloria hacia el Señor, Aleluya Gloria hacia Dios Así que Encontramos Que después De dos mil y pico de años Quizá más Porque ¿A dónde aparece la... no me conteste ¿A dónde aparece la primera promesa del Mesías? ¿En la Biblia? ¿Cuántos saben? Levantenme la mano nomás Amén Necesitamos más Biblia, hermano Hermano pastor Necesitamos más Biblia aquí adentro La primera promesa mesiánica Aparece en Génesis 3.15 Anote ahí y léalo Génesis 3.15 Está la primera promesa del Mesías Gloria hacia Jesús La primera promesa De que Dios Enviaría a alguien Para rescatarlo Gloria hacia Dios Pero Encontramos y vemos Que Dios Habla A través Del ángel Gabriel O del alcánjel Creo que es Pero a mí me encanta Me encanta ver La manera Tan especial Que Dios tiene De hacer Decir las cosas Gloria a Dios Gloria a Dios Porque Él Si hizo el anuncio A través del ángel Gabriel Pero también Lo estaba diciendo Sin palabras Se recuerda Que le dije En el Salmo 19 Dice que la palabra De Dios Salió por los caminos Y recorrió Hasta los confines De la tierra En este momento En Eso es Ay santo Mi alma Alaba a Dios Eso es para que usted Sepa Que Dios Tiene en control Cada una de las cosas De nuestras vidas Oiga lo que le voy a decir Le pongo Atención En el momento En que Anuncia La venida Del Mesías El que estaba El sacerdote De turno Así mismo lo leímos ¿Verdad que sí? El sacerdote De turno Era Zacarías Con el hijo De Alex ¿Qué quiere decir Zacarías? Zacarías quiere decir Jehová Se acordó ¿Y qué quiere decir Elizabeth? Elizabeth quiere decir Dios es mi promesa Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto lo dieron? ¿Cuánto entendieron? En ese momento Dios está diciendo Yo me estoy acordando De la promesa Que le di Hace miles y miles De años ¿Cuánto le da un aplauso Al Señor? No con palabras No con palabras Sino a través De los nombres Del sacerdote Que en ese momento Estaba de turno Pero no solamente Está diciendo Me acordé De la promesa Que hice Miles y miles De años Sino ¿Qué le dice El ángel Gabriel Cuando viene A donde Zacarías ¿Qué le dice? Gloria a Jesús Aleluya Verso 13 Pero el ángel Le dijo Zacarías No tengas temor Porque ha sido Escuchada Tu oración Tu esposa Elizabeth Te dará a luz Un hino Y pondrás Por nombre Juan ¿Cuánta gente Dice usualmente? Hermano Dios No repita Esa palabra ¿Cuánta gente Dice usualmente? Yo tengo a Dios Sordo Y yo siempre digo Dios ni es sordo Ni es loco Dios está Escuchando Fíjense Esta gente Dice la Biblia Que era Él duda De la promesa Porque Es que ya yo soy viejo Y mi esposa También es vieja Estamos entrando En tuve la mesa Hermano Ale Tampoco me está escuchando Mira cómo va a ser ¿Qué es lo que tú vas a decir? Lo que quiere decir Un secreto Aquí entra Que a lo mejor Ni na ni na Ya no había ¿Verdad que sí? Yo soy un viejo Y mi esposa es vieja ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahora? Pero Jehová Se acordó Jehová se acordó A través De los años Dios no se olvida Aleluya Santo No pierda Las esperanzas Gloria sea a Dios Miles y miles De años Le había dicho Esta promesa A Abraham Ahora lo está diciendo A través Del ángel Gabriel Y también A través De los nombres De Zacarías Y Elizabeth Aleluya Yo me acuerdo Yo me acuerdo de mi promesa Y las hago realidad Aleluya ¿A quién Dios Le ha prometido algo? ¿A quién Dios Le ha dado Le ha dicho algo? ¿A quién Dios Le ha dicho algo? Tenga la esperanza Tenga la confianza El Señor El Señor se acuerda Gloria hacia Jesús Aleluya Pero aquí no solamente Está dando Como le dije hace un momento La promesa del Mesías Está también Gloria a Jesús Aleluya Cumpliendo La oración Del sacerdote Zacarías Gloria a Jesús Aleluya Llevaban orando Años por un hijo Te recuerdo A veces que te dije Cuando yo hacía Esta predicación Me acordaba de ti Llevaban años Orando por un hijo Y ya pensaban Que se morían Sin tenerlo Pero eso No hacía Gloria a Jesús Aleluya Que dudaran De Dios Y mucho menos Que le fueran infieles Oiga como dice La porción Que yo leí Dice En los días Del rey Heró De avión sacerdote Llamado Zacarías Del ministerio De la casa de Abía Que tenía por esposa Una de las hijas de Arón Cuyo nombre era Elizabeth Ambos El verso 6 Del 1-6 Lucas 6 1-6 Perdón Ambos Eran Justos Delante de Dios Y se comportaban Irreprensiblemente En todos sus mandamientos Y en la justicia De Yahweh Aleluya No importaba Que el Señor No había contestado Su oración Ellos eran justos Ellos continuaban Siendo irreprensibles Ellos continuaban Siguiendole al Señor Amén En gloria a Jesús Aleluya ¿Cómo responde usted Ante la decepción? Ante la desesperanza Se tira a morirse A pecia Se tira en depresión La usa como excusa Para que los demás Le tengan pena O se quejan Ellos no se quejaban Aunque Zacarías Y Elizabeth Tenían sus brazos vacíos Y sus esperanzas Frustradas Ellos Continuaban Alabando A su Dios Y siendo Fiel Porque no le servían Al Señor Por lo que le podía dar Gloria sea al Señor Aleluya Ya lo que Dios No iba a dar Ya no lo dio Esa es una de las peleas De la pastora Margarita Gloria a Jesús Aleluya Que muchos vienen Buscando una bendición De Dios La bendición Que el Señor No iba a dar Ya no la dio Se llama Jesucristo Hecho hombre Aleluya Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Lo que pasa Que nosotros Somos más carnales Que espirituales Pensamos más En lo terrenal Que en lo espiritual Y nuestra vida Va a durar más Eternamente Espiritualmente Hablando Gloria sea a Jesús Que carnalmente Por eso debemos Buscar más El reino de Dios Y su justicia Que las cosas Terrenales Gloria a Dios La Biblia dice Que la oración Del justo Puede mucho Santiago 5.16 También dice Que el justo Por fe vivirá Yo no sé Si ustedes Se están dando cuenta De lo que yo Siempre digo Aquí predicando Estoy en contra Miren Como dijo Un gran Varón de Dios Por ahí Al Dios Que yo le sirvo No es un Dios Pobre La Biblia Registra Que Él es el dueño Del oro y la plata De los cielos Y la tierra Él los hizo Pero el fuerte Del cristiano No es buscando Que Dios le dé Que Dios le bendiga Que Dios le prospere Ese no es El fuerte Del cristiano El fuerte Del cristiano Es buscar El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Te van a ser añadidas Por eso estoy en contra Y lo digo públicamente De los profetas De los llamados profetas De la prosperidad Gloria a Jesús Aleluya El evangelio Del Señor Jesucristo Es demasiado hermoso Para nosotros Estarnos conformando Con dinero O con cosas materiales Si usted tiene a Cristo Tiene todo Amén Gloria a Dios Entonces hace mucho Que estoy buscando Una porción En la escritura Que leí hace un tiempo Que dice Gloria a Jesús Aleluya Que hay Para el justo Hay sembrada Alegría Eso lo leí Yo no sé Donde lo leí Y lo estoy buscando Si alguno lo encuentra Primero que yo me lo dice Gloria a Jesús Y yo me quedé Y la alegría Se siembra Hay sembrada Alegría Para el justo Hermano Cosecha alegría Coseche gozo Debe de estarse quejando Hay gozo Para los hijos de Dios Hay alegría Para los hijos de Dios Sembrada Amén Nosotros estamos Supuestos Para andar De victoria En victoria Aleluya Gloria a Dios Porque le servimos Dios de poder Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria sea al Señor Estas dos personas Con sus nombres Estaban anunciando La fidelidad de Dios Hace calor Hermano Manuel La gente Aquí soplándose Gloria a Dios Que ya se está quemando Y yo igualmente Pelegrín quizás Tiene frío Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Si por favor De con él De con el hermano Yo voy Gloria a Dios Aquellos dos señores Zacarías y Elizabeth Con sus nombres Con sus nombres Nada más Estaban anunciando Gloria a Dios Bendito sea Jesús Estaban anunciando Sin abrir la boca Me recuerdo De un gran evangelista Que yo siempre He seguido mucho Gloria a Jesús Que dice que En las páginas De la Biblia Usted puede encontrar Todo Incluyendo hasta el fin Gloria a Jesús Aleluya Nada más Que tiene que estar En código Y usted tiene que Decodificarlo Gloria a Dios Zacarías quiere decir Jehová se acordó Elizabeth quiere decir Dios es mi promesa Él se acordó De la promesa Y con los nombres De ellos En ese momento Estaban Gloria a Jesús Aleluya Anunciando La fidelidad De Dios Estaban recordando Algo que Dios Había dicho Aleluya Gloria a Dios Hacía años A través del profeta Isaías Que dice Preparen camino Del Señor Enderecen en el desierto Una calzada A nuestro Dios Aleluya Gloria a Dios Rompe el silencio Para anunciar Este grande Acontecimiento Y a mí me llama La atención De la manera En que el Señor Lo está diciendo Gloria a Dios No importa Que Zacarías Viejo No importa Que la matriz De Elizabeth No funcione Gloria sea a Dios El Dios Al que nosotros Le servimos Él dice Gloria sea Su nombre Para siempre Gloria a Dios Que su fuerza Que Él Aleluya La pone En la debilidad Su poder Se perfecciona En la debilidad Aleluya Pero no solamente Estaba anunciando La llegada Del Mesías Sino también Gloria a Jesús Aleluya Que estaba contestando La oración De esta gente Que hacía Ananos Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Yo me acordé De mis promesas Dice el Señor Hechas a ustedes A través de miles de años Atrás La única diferencia Es que la palabra De Dios Dice Que Un día para el Señor Es como mil años Y mil años Como un día Así que Haciendo mil y pico De años Que le había dado Una promesa Ahora ¿Verdad? Pero para esta mente Para Dios Hacía como un día Aleluya 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 Dios mío Pero cuando es que Tú me vas a contestar Señor Este hijo Que no se arrepiente Esta muchacha Que llega tarde A la iglesia Todo domingo Y si no No llega Bendito sea Jesús Aleluya Pero Jehová Te dice Yo tengo el control En las manos Ten paciencia Amén Aleluya Dios está enseñando A mi vida Paciencia Dios está enseñando A mi vida Controlar Mis emociones Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios No solo se acordó De su promesa Sino que también Contesta las oraciones Así que hermanos Navidad Es tiempo de alegría Es tiempo de gozo Gloria a Jesús Aleluya Por las oraciones contestadas Navidad Es tiempo de promesas Hechas realidad Gloria a Dios Aleluya Dejen de hacer señas Que estamos presentes Gloria a ser señas Gloria a Jesús Yo decía Que Navidad Es tiempo de gozo Navidad Es tiempo de promesas Navidad Es tiempo De promesas Hechas realidad Gloria a Dios Aleluya Espero Que la primera lección Que aprendamos Gloria a Jesús Aleluya A través de la historia De la Navidad Es saber esperar Con paciencia En Dios Confía en Dios Aún cuando Sus circunstancias Sean difíciles Confía en Dios Aún Aleluya Gloria a Dios Cuando Usted continúe Viviendo una vida Recta Gloria a Dios Aleluya A través De los años Esperando En el Señor Ore fervientemente Y crea Que Dios Está oyendo Sus oraciones Y continúe Teniendo Una actitud Positiva De corazón Aún Cuando no Tenga Lo que quiera Gloria a Dios Las cosas No suceden Por casualidad Dios sabe Lo que está haciendo En su vida Estoy leyendo Un libro Que se llama El gran tejedor Que me lo regaló La hermana Lucy Gracias Lucy Gloria a Dios De El hermano Ravi Sakarai Tremendo Hombre de Dios Con un ministerio Increíble Ese hombre A través De ese libro Me ha llevado A una profundidad Increíble Y a un conocimiento Diferente Le podría decir Que me ha llevado Al próximo paso Al próximo nivel La gloria sea de Dios Y él señala En ese libro Que usted no tiene idea De lo que Dios Está tejiendo En su vida Ahora mismo Y señalaba Una historia La cual me llamó Mucho la atención En la India Gloria a Dios En un sitio Donde se hacían Cosas artesanales Y allí Trabajaba Una mujer Con sus tres hijos Y el mayor Que era Especial Como lo dicen Aquí en los Estados Unidos Era el que tenía A cargo Prácticamente El negocio Y hacía Las manualidades Que hacía Y cada vez Que completaba Una de esas piezas Venía Y se la entregaba A su mamá Y le decía Es por tú Haberme tenido Y haberme llevado En los brazos Aquel muchacho Que usted Lo podía llamar Quizá Anormal ¿Verdad? Hacía un trabajo Y venía Y lo entregaba En la mano De su mamá Quizá Lo que no hace Es su hijo Anormal Era algo hermoso Ver aquello Dice él Pero si Dios No pone Ese hijo Anormal Aquella madre No hubiera podido Vivir y sacar Sus otros hijos A través de aquello Trabajaba de esa manera A veces Lo más Lo más grande Que está sucediendo En su vida Lo más difícil Lo más complicado Lo más Fuera De lo normal Es lo que Dios Tiene preparado Para bendecirte ¿Cuándo le dan Un aplauso al Señor Porque lo puedo El gran tejedor De nuestras vidas Está tejiendo Un paño Que usted no entiende Lo que está haciendo Ahora Pero cuando Él termine Y usted pueda ver El paño completo De su vida Usted va a decir No más Que postrarse Ante su presencia Y decirle Gracias Señor Por lo que hiciste De mi vida Así que Aunque usted Esté pasando Por situaciones Difíciles Por situaciones Adversas Dele gloria Y honra a su Dios Porque Él Tiene el control De su vida Amén Gloria a Dios Aleluya Recuerde el nombre De Zacarías Jehová Se acordó Gloria sea al Señor Permita que la actitud Gloria a Jesús Aleluya Sumisa De Elizabeth Les recuerde Que los verdaderos Cristianos Los verdaderos Creyentes Caminan por fe No por vista ¿Cuánto dicen Amén? Los verdaderos Creyentes Gloria a Jesús Aleluya No caminan Por vista Caminan por fe No podrían Cerrar los ojos Por eso le digo A Pérez No se preocupe Que esté perdiendo La misión física La espiritual Está más que buena Amén ¿Cuánto dicen Amén? Amén Finalmente Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjole Dame sobre esas páginas Que están ahí Gloria a Dios Finalmente Navidad Es tiempo De perdonar Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Nada más Nada más Escuchen Amén Ve aquí Amén Gloria a Dios Lo reparten Entre los hermanos No lo lean Todavía Gloria a Dios Nada más Agarre la página Gloria a Jesús Finalmente Finalmente Tu vida Es tiempo de perdonar Es tiempo de perdonar Sacar de sacarte el pecho Lo que te está dañando Porque el no perdón Lo que hace Dañar tu vida No dañar al otro Amén Yo he tenido gente Que me han dicho Lo que pasa pastora Es que fue demasiado duro Lo que me han hecho Sería más duro De lo que pasó En la cruz Aleluya Santo Amén Gloria a Dios Y él bajó la cabeza Y dijo Padre perdónalo Porque yo no soy De lo que hace Amén Amén El segundo punto De la Navidad Es tiempo de perdonar Aleluya A usted mismo Amén Usted sabe que hay gente Que no se sabe Perdonar a sí mismo Es que yo he sido Demasiado pecador Eso es Una cosa Que viene de la otra iglesia Gloria a Jesús Aleluya Que nos ha enseñado Que tenemos que vivir Eternamente Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Si echando a un lado La sangre de Jesucristo Que nos perdona De todo pecado Es tiempo de que tú Te perdones a ti mismo Hermana Es que yo no me puedo Bautizar todavía Porque yo no soy digno Es que tú no te haces Digno a ti mismo La sangre de Cristo Te hace digno Amén Aleluya Es que yo creo Que voy a caer De nuevo Y yo no quiero Ser hipócrita Es que tú no te sostienes Tú mismo Cristo Jesús Te sostiene Amén Aleluya En el acto mismo Jesús levanta la cabeza Y Jesús levanta la cabeza Y le dice Que se sienta libre De pecado Que tire la primera parte Aleluya Aleluya Amén 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 Así que todos Somos pecadores Amén 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 Que la encontraron Que la encontraron En el acto Del adulterio Gloria a Dios Señor Se tiene que acordar De nosotros Con Zacarías Mujer A donde están Los que te acusaban Se fueron todos Señor Ninguno te acusó No Señor Yo tampoco te acuso Vete Y no peque más ¿Cuándo le dan un aplauso Al Señor? Amén Aleluya Gloria a Dios Pero recuerden Hay una palabra Después de esa Que dice Vete Y no peques más Amén Amén Así que perdónense hermano Que Jesús le perdonó ya Perdónense No importa la vida Que hayas llevado Perdónense Es tiempo de perdonar Navidad Es tiempo de perdonar Gloria a Jesús Aleluya Voy a terminar Con esto Que tengo en la página Una historia de Navidad Un milagro de Navidad Sobre el perdón Que conmovió mi corazón Lea conmigo Dice que Algunos soldados británicos Pasaban la noche de Navidad Del 1914 Esto fue algo real hermano Del 1914 En un campo de batalla Francés Durante la Primera Guerra Mundial Después de cuatro meses de guerra Más de un millón de hombres Habían muertos En este sangriento conflicto Los cuerpos de los soldados muertos Yacían regado Entre las trincheras enemigas Fue en ese frío campo De batalla francés Que ocurrió un milagro Las tropas inglesas Veían con asombro Como aparecían árboles Iluminados con velas En las trincheras alemanas ¿Cuánto le damos un aplauso Señora? ¡Aplausos! Desde el parapeto alemán Una rica voz Barotino Baritono Había empezado a cantar Una canción que recordaba Que su enfermera alemana Le cantaba La voz grave y tierna Surgió a través del rocío congelado Todo era extraño Era como estar en otro mundo Un joven británico escribió en su diario Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros Cuando los soldados alemanes Terminaron de cantar Los británicos decidieron contraatacar En vez de contraatacar Con el rugido del cañón Los soldados del ejército inglés cantaron La noticia sin igual El ángel la dio a los fieles pastores Del campo de Belén Cuando los compañeros de la alegre Inglaterra Terminaron Hoy ha nacido el rey de Israel El bando enemigo empezó a aplaudir Y resonaron la rendición Con ¡Oh tabernáum! ¡Oh árbol de Navidad! Cuando empezaron a cantar las tropas inglesas Venir fieles todos Fue en ese momento que los alemanes Inmediatamente se unieron Estaban cantando con el enemigo Este evento Fue un evento de lo más extraordinario Que ocurrió En pleno sangriento campo de batalla Dos naciones enemigas Cantaban los mismos villancicos navideños En medio de una guerra feroz Quedó registrado Que los soldados enemigos Se saludaron unos a otros En la zona neutral La cual unos escasos minutos antes Había sido zona de muerte Los soldados se desearon Unos a los otros Un feliz Navidad Y pactaron No disparar sus armas Durante ese día de Navidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miles de soldados Celebraron el nacimiento Del rey de paz Entre los cuerpos De sus compañeros caídos Una voz solitaria Empezó a cantar Noche de paz En francés Se le unió otra voz En alemán Y finalmente La letra cantada Se oía en inglés ¿Con quién necesitas Hacer la paz En esta época navideña? Se ha enredado Una feroz batalla Que le ha extraído La vida misma De su alma La Navidad Es un momento En la historia En la que la paz Es completamente posible Por causa del bebé Que vino a traer paz Para todas las edades ¡Aleluya! 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 Navidad es tiempo de paz Navidad es tiempo de perdonar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Y yo Denle el aplauso al Señor Hermano ¡Déselo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no quiero pasar por alto Que el jueves en la noche Cuando estábamos aquí En el culto de los jóvenes Hubo un pequeño incidente Entre el hermano Manuel Y la hermana Persia Yo quiero que el hermano Manuel Venga aquí Y me le den un abrazo A la hermana Persia ¡Déselo ahora de nuevo! ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo quiero que en esta iglesia Reine el amor Reine la paz Reine la armonía Si usted tiene algo Con algún hermano Párese hermano Este es el momento De darle el aplauso El abrazo al hermano Gloria a Jesús Mira yo le voy a decir A la cara a Lucy ¡Déselo un aplauso! Gloria a Jesús ¡Aleluya! Mira A Dios va a perdonar A Jesús ¡Déselo! ¡Déselo! Ese para acá hermana Que yo también Le quiero dar un abrazo Gloria a Dios ¡Aleluya! A veces han habido cosas Que se han comprado Sí, seguro Yo le amo Yo le amo Y le perdonen Y le perdonen Yo también Amén También ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios ¡Aleluya! Italia está parando Dale un aplauso A su hijo ¡Aleluya! Yo le voy a pedir Un aplauso Yo le voy a pedir ¿Usted? ¡Aleluya! 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 Yo sé Que me guarda Rido Con su corazón Buen ¡Aleluya! 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 eso es Navidad Gloria a Jesús Aleluya el agua en perdón a caridad ya dormí Gloria al Señor hermanos realmente Navidad es tiempo de amor es tiempo de paz es tiempo de perdonar ese niño que nació en Belén aún sigue naciendo en los corazones permita que él nazca en su corazón y que alumbre su vida con paz, con amor, con gozo Dios te bendiga Iglesia Dios te guarde